El sancarlino Agustín Giai se despidió de San Lorenzo. Hace algunas horas en su cuenta de Instagram escribió o publicó un comentario, unas palabras que justamente hablan de sus sentimientos en esta despedida de San Lorenzo. Recordemos que el sancarlino fue comprado por el Palmeiras 7 millones y medio de dólares por el 75% del pase. El conjunto brasileño se quedó con Agustín que debutó en abril del 2022, hace poco más de dos años. Parece que fue hace poquito, parece que fue ayer, pero no, pasaron dos años, 88 partidos de Agustín con la camiseta de San Lorenzo y tres goles. Una muy buena actuación de Agustín en San Lorenzo. Muy chico, él todavía tiene 20 años, no nos damos cuenta a veces de su juventud, de lo joven que es Agustín, de que debutó muy chico y de que en dos años hizo un campañón con San Lorenzo y que ya fue vendido al Palmeiras, que es uno de los mejores equipos del continente. Palmeiras fue campeón de la Copa Libertadores hace algunos años atrás, en dos oportunidades. Año a año es protagonista de la Copa, es protagonista de Brasil, es campeón brasileño, de hecho. salió campeón de Brasil el año pasado. Así que este salto que da Agustín en su carrera es un salto hacia adelante. Es muy positivo realmente y esperemos que le vaya de la mejor manera. Pero más allá de esto, él dedicó unas palabras a San Lorenzo y que cuando uno las lee hasta casi que se emociona porque uno sabe realmente el esfuerzo de él, sabe el esfuerzo de su familia y estas palabras tan sentidas que por ahí para algunos pueden pasar desapercibidas. Para uno que conoce la historia de Agustín son palabras muy lindas. Dice lo siguiente. Hasta la próxima, ciclón. Llegué al club a los 12 años dejando todo atrás porque quería cumplir mi sueño de ser jugador de fútbol. Por un montón de tiempo mi vida fue la pensión de abajo de la popular y aunque hay veces que se hizo difícil siempre tuve en claro lo que venía a buscar. Y por suerte tuve el apoyo de mis amigos y sobre todo de mi familia que me bancó a la distancia e hizo que todo esto sea posible. Soñé un montón de veces cómo sería jugar en San Lorenzo. Siempre que me tocó jugar dejé todo en cada partido con aciertos y con errores pero jamás me imaginé tanto cariño de los hinchas. Voy a estar agradecido siempre. Un agradecimiento enorme también a todos los que formaron parte de este camino empleados, técnicos y a todos mis compañeros. Fue un orgullo para mí ser parte de este grupo. Gracias San Lorenzo por abrirme las puertas de tu casa y ayudarme a cumplir mis sueños. Los voy a llevar siempre en mi corazón. Es el mensaje que compartió Agustín Nigiay en sus redes sociales. Son palabras muy lindas. También está bueno que en ese agradecimiento se acuerde de cuando llegó al club, cuando estuvo mucho tiempo en la pensión, justamente compartiendo tiempo con sus compañeros y también con mucha gente que trabaja ahí en San Lorenzo. Bueno, marca también la humildad del San Carlino. Así que, bueno, lo destacamos. Le deseamos lo mejor a Agustín Nigiay en este nuevo paso en su carrera. En este caso, en el Palmeiras de Brasil seguramente va a ser presentado en las próximas horas, en los próximos días. Así que también vamos a estar atentos a las novedades porque el San Carlino va a hacer un nuevo paso en su vida profesional. En este caso, definiendo los colores del verdadero, definiendo los colores del Palmeiras brasileño. ¡Gracias!